Hola chicos y chicas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un tutorial ¿Cómo realizar este sombrero vaso loco? En el kit donde va mi niño nos pidieron a los papás que realizáramos un sombrero loco para los niños ya que están en la semana de la salud por eso es que lleva frutas y verduras ¿Tú quieres saber cómo lo hice el paso a paso? Pues, quédate, que comenzamos Voy a estar ocupando cartón un pliego de foamy blanco dos pliegos de foamy en color azul un foamy diamantado, tamaño carta barras de silicón limpia pipas, el color de su preferencia una cinta métrica un lápiz tijeras una pistola de silicón dos metros de listón el color que ustedes decidan figuritas de fruta hechas de foamy también de verduras esta ya es a su elección lo primero que vamos a hacer es medir la cabecita del niño o de la persona a la que se le va a hacer el sombrero para eso vamos a necesitar la cinta métrica como se dan cuenta ya tengo ahí hecho el círculo la cabecita de mi niño mide 51 centímetros es lo que mide el círculo del medio de la parte de afuera le vamos a dar un grosor de 6 centímetros paso a cortarlo este es el resultado ahora paso con el foamy azul lo que voy a estar haciendo es calcar aquí con lápiz voy a estar realizando dos porque quiero una para cada lado obviamente voy a pasar a cortarlas lo que sigue es pegar con silicón caliente de igual manera por el otro lado con el otro pliego de foamy lo único que hice fue doblarlo a la mitad lo corté para así obtener dos piezas esta pieza es la que va a ir así que va a venir siendo la copa del sombrero con la otra pieza voy a hacer unas pestañas con la cinta métrica como les digo que la cabecita de mi niño mide 51 centímetros que tendré que ser por aquí cuando lo voy a pegar tenga algo de grosor lo voy a hacer de 54 centímetros voy a marcar voy a hacer puntos de 10 centímetros lo que voy a hacer aquí son triángulos así le voy a seguir hasta acá y luego paso a cortarlo así es como tiene que quedar ya cortado este lo voy a estar pegando aquí alrededor lo más rasposito va a ir hacia acá voy a empezar así a pegar por toda la orillita así es como va quedando ok chicas yo me había equivocado había empezado de este lado que es correcto pero a mi niño le queda muy bien así el sombrero así que voy a estar empezando de este lado para que esto sea la parte de atrás una vez he explicado todo esto pues ahora sí sigo así voy a seguir por todo alrededor así es como quedó por dentro con el foamy blanco se ve un poco más oscuro así que voy a tratar de hacerlo rápido al igual chicas voy a estar midiendo 54 centímetros que es hasta aquí este pedazo mide 14 centímetros ya lo tengo cortado para rápido paso a cortarlo al igual lo voy a enrollar porque lo voy a meter dentro de lo que va a ser la copa del sombrero aquí estoy midiendo cuánto es lo que quiero que sobresalga voy a pasar a pegar lo que va a ser la parte de acá atrás y así ya es más fácil guiarme quiero estimular hacer un vaso le estaré pegando el listón y de igual manera estaré empezando de este lado y ahora sí corto lo que voy a estar haciendo es una rodaja de limón la voy a estar realizando con foamy y los tonos que voy a estar ocupando es amarillo, blanco y el verde que tiene diamantina así que lo voy a hacer por este lado para hacer la ruedita voy a estar usando la cinta la blanca va a ser un poco más chica las estaré recortando teniéndolas así paso a recortarlos ya teniendo los dos círculos verdes y los dos blancos paso a pegar como los puse algo separados obviamente no voy a ocupar las ocho partecitas porque mi idea es separarlos poquito así que dos no voy a estar ocupando así lo estaré haciendo con el otro una vez teniendo ya los dos lados ya nada más los vamos a pegar aplanamos bien y así es como nos tiene que quedar voy a proseguir con las frutas y verduras al igual voy a estar usando las limpia pipas con la ayuda de un lápiz voy a hacer esto nada más enrollarlo una vez teniendo ya eso ahora sí voy a pasar a pegarlos antes de decidir bien dónde quiero que vaya la fruta y la verdura toda esta orilla le voy a estar poniendo del mismo listón plateadito para que no se vea esto al igual voy a empezar de este lado voy a cortarlo ahora sí voy a estar acomodando lo que van a ser las figuritas la piña es la que le voy a estar poniendo aquí enfrente miren por acá atrás le voy a estar pegando lo que va a ser la lechuga el elote lo voy a pegar aquí pero de esta manera como acostadito ya ustedes si lo piensan hacer ya se las pueden poner como ustedes gusten y esta la puse más para acá porque aquí quiero la manzana la sandía la voy a poner aquí les voy a estar poniendo las limpia pipas ok así más o menos quiero que queden ahorita las voy a pegar ya pegué esta platanita de aquí no me faltaría la roja la roja la voy a poner aquí arriba así va quedando ahora sí paso con la parte de arriba ya casi voy a acabarlo con una limpia pipa hice como una forma de un popote lo voy a poner aquí así de este lado le voy a estar poniendo la rebanada de limón que hice aquí voy a abrir con tijera con eso es suficiente y se la voy a poner aquí miren ok chicas y así me quedó mi sombrero vaso loco ok chicos ya saben cómo hacer el sombrero que estás esperando para hacer el tuyo ya que estamos en estas fechas que se acerca Halloween en vez de ponerle frutas y verduras le puedes poner calabacitas, fantasmitas, murcielaguitos, brujitas también les va a quedar muy padre bueno esa sería otra opción no sé ustedes cómo vean ok chicas esto sería todo si el video les gustó no olviden regalarme un like y suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho y yo los veo en el próximo video bye 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 ¡Gracias!